Tiene que estar uno continuamente a ver, a ver, en los primeros años sobre todo, muy importante saber para qué sirven, qué les llama la atención, qué quisieran ser ellos y enseñarles algo muy importante que a mí me ha servido mucho y que lo comento a todos los alumnos, hay que empezar a soñar. El soñar implica no tener límites, los límites nos los ponemos nosotros mismos y en ese sentido, bueno, mientras más soñemos, quizá orientemos con mayor certeza los pasos que nos lleven a conseguir lo que estamos soñando. Bueno, ya son 25 años de vida académica de la universidad, en los cuales ya hay un buen número de generaciones, hay un gran número de egresados de esta institución y que, bueno, pues esto coadyuva de manera muy importante precisamente a poner en alto el nombre de la universidad, porque hay un progreso, hay un desarrollo y, bueno, pues esto, los egresados son los que hablan de la calidad educativa de la universidad y que eso, bueno, pues la posiciona ya como una institución reconocida dentro de la región. Gracias por ver el video. Yo desde que soy un niño, tenía yo creo cinco o seis años, estuve en la Universidad de Guanajuato, allí trabajaba mi abuelo, él era el encargado de las canchas que tiene todavía la Universidad de Guanajuato. Entonces para mí era muy cotidiano y era muy normal, todos los días como parte de mi vida, salir de mi escuela, yo estudiaba en la escuela, jugaba medio osdado, así iba a mi casa, me daban mis padres de comer y me hacían una ponchera para que le llevara a mi abuelo su comida, porque él tenía que estar todo el día allá. Entonces yo, después de que terminaban ahí los juegos de la cancha de básquetbol, entre los muchachos y se vestían y todo ese rollo, yo me podía con mi abuela ahorrar la cancha. Entonces me sentía yo parte ya de la misma institución, de la misma escuela, ¿no? Ahí inició pues mi, ahora sí que mi cariño por la escuela, por los estudios y pues le seguí. Anduve un tiempo trabajando en cosas relacionadas con el área de contar público, que era mi profesión. Bueno, pero finalmente pues extrañaba yo pues la parte docente y me invitaron a dar clases en la Universidad de Guanajuato. Ahí duré, no sé, 10, 15 años, no sé cuánto. Y posteriormente ya me decidí un día, pues di, bueno, pues esto yo ya siento que es parte de mí, ¿no? O sea, ya voy a poner una escuela. Tenía yo despachos, despachos de cantadores con los años. Y ahí me iba más o menos bien, ¿sí? Pero pues no me gustaba. Era todo así como muy, ¿qué es lo que diga? Como muy seco, como muy burocrático, ¿no? Y a mí me emocionaba más el poder aprender yo algo o que otro aprender algo, ¿no? Ay, aprendimos esto, ah, así como que sonaba así más, pues más bonito, ¿no? Le junté todo lo que tenía y vendí todo lo que también podía. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a poner una escuela. Y bueno, las inconveniencias siempre de las señoras que se preocupan, bueno, ¿por qué vamos a vivir y todo? No te preocupes, mira, vamos a empezar de poquito, ¿no? Haciendo pues sacrificios, como todo yo creo en la vida, ¿no? Y así logramos, entonces compré el terreno de aquí. Empezamos a construir, empezamos a construir las primeras obras. El fundador de la institución todo el tiempo tuvo presente qué es lo que quería. Si yo quiero formar una escuela algún día, tendrá que ser una escuela completa. Preescolar, primaria, secundar, preparatoria, licenciatura, maestras y doctorados. Sí, este sería el ideal, digo yo. Si tenemos un muchacho, una muchacha de 30 años, ¿qué no haremos? Digo, caray, sacaremos de aquí que vaya cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo le va a hacer. O sea, se va a hacer una buena persona, sí. Ese era mi concepto, mi idea original. Al principio obviamente no se podía y cuando yo lo practicaba, pues incluso mucha gente pues no decía, no, estás loco, que no se puede, fin, cosas, ¿no? Luego, para construir, hipotequé mi casa. Yo tenía una casa grande, muy bonita que he hecho muchos años. Pues ni modo la hipotequé para conseguir dinero para la construcción. Finalmente no pude pagar la, no pude pagar el dinero, perdí mi casa. Y lo más importante que yo creo es no, no este, no desanimarte. Pues los objetivos eran bien sencillos. Eran, eran ambiciosos porque era un proyecto totalmente diferente a lo que había en esas épocas en Guanajuato. Y bueno, pues el problema de educación pública siempre ha sido sistemático en este país. Y la educación pública nunca ha podido absorber toda la demanda de educación que hay por parte de la alumnada. Entonces aquel chico que no entrara en la universidad de Guanajuato, pues tenía que esperarse otro año para volver a hacer el intento. U otro año, u otro año y los que fueran necesarios porque o dejaba de estudiar o seguía intentándolo, ¿no? Esa fue la inquietud inicial, que sabía el fundador que se podía hacer un mejor trabajo a nivel universitario que lo que había en ese momento y generar una alternativa distinta. Cuando yo ingresé a la universidad, yo ya estaba casado y tenía un hijo. Cuando vi la opción de estudiar en la universidad de Santa Fe, me pareció una muy buena oportunidad, no nada más para mí, sino para Guanajuato. Fue la primera alternativa que tuvimos varias personas para poder encaminar una carrera a nuestra decisión o a nuestro gusto o a nuestros intereses. Yo estudié aquí mi carrera porque fue la opción que tenía para desarrollar lo que a mí me gustaba. En un principio tenía pensado salir a la ciudad de León, pero al encontrar la posibilidad de que se abría esta escuela aquí en Guanajuato, pues decidí ingresar aquí para poder desarrollar los sueños que yo tenía en cuestión de estudio. Cuando llegó el momento de decidir a qué me iba a dedicar yo en la vida, bueno, sabía que era Ciencias de la Comunicación, no había pierde. La cuestión estaba que era la única universidad aquí en Guanajuato que ofrecía esa carrera. Yo no tenía la posibilidad de irme a estudiar a León o a otra ciudad, en otras escuelas en las que también se ofertaba esta licenciatura. Y me gustó muchísimo, me gustó mucho por todo lo que implicaba, que era una universidad en desarrollo, una universidad naciente. Y pues me gustó muchísimo esa experiencia y ser sobre todo parte de la segunda generación de la licenciatura. Cuando yo entré, las instalaciones con las que contaba la institución eran mínimas. No había servicios, no había luz, no había drenaje, no había camino. Bueno, originalmente eran dos salones, un salón que era salón de clases y otro salón que era como multifuncional, salón de clases, oficina, bodega, etc. Con eso se empezó. Como éramos la primera generación, pues estábamos, digamos, tres o cuatro grupos nada más, uno de cada carrera. Entonces había salones suficientes para nosotros. Siempre la idea era seguir creciendo. Siempre tratábamos de tener lo más indispensable para todas las carreras, cuando no faltara nada, tener muy buenos maestros. Yo di el primer curso de Derecho Penal del programa de licenciatura que se llevaba entonces en esta universidad. Tuve oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes, impartiendo la asignatura que es mi especialidad. Lo que me invitó fue el ambiente. O sea, realmente había alumnos que a fin de cuentas es lo que hace una escuela. Teníamos como 40 o 50 alumnos. Esto en poquitos permitió que la convivencia era cercana. O sea, nos mirábamos como amigos, nos hicimos amigos, pues todo. Era como muy relajada la relación entre alumno y maestro sin perder el respeto. Y eso favorecía para que nosotros nos interesáramos en investigar más, en convivir más, para hacer trabajos en equipo. Dije, bueno, pues a ver. A ver cuánto aguanto, a ver si no me corran. Y aquí llevo más de 20 años. Pues al llegar como alumno, como alumno foráneo, te topas con que la universidad está demasiado lejos del centro. Yo vivía en el centro de la ciudad en ese entonces. Y mi papá me hacía a favor de traer todas las mañanas. Y cuando por alguna circunstancia él no podía, alguna compañera me daba ride o yo le daba ride a otras compañeras. Era como que apoyarnos entre todos para poder trasladarnos hasta acá, que era bastante lejos en ese entonces. El autobús nos dejaba en la carretera, en la carretera rumbo a Puentecillas, y ahí caminábamos. Era un kilómetro y medio de caminar. El problema era cuando era el tiempo de lluvia, que había que pasar entre el lodo, los charcos y demás. Llegabas con los zapatos que hacía de plataforma. El riesgo era en las noches, porque siempre había alumnos que salían ya tarde por la noche. Y con esa lagañilla de foco que había nada más, pues sí representaba peligro. Entonces, la misma universidad, el rector, el contador, Pedro Martínez Prats, él hizo gestiones y gestiones y gestiones, hasta que por fin, creo que lo primero que se hizo fue que se instalaron algunos postes con alumbrado. Yo tenía amigos, porque trabajaba en una constructora también, y en una constructora mis amigos tenían maquinaria. Entonces yo les dije, écheme la mano con eso, alquíleme la barata. Sí, con una buena onda, alquilaron la maquinaria, saquimos un operador de ellos, y en unos tres, cuatro días, limpiamos desde la entrada hasta aquí. Casi de inmediato que egresé y me titulé, el contador Pedro Martínez Prats me hizo favor de invitarme como maestra de aquí, de la institución. Cosa que a mí me sorprendió demasiado, porque dije, yo dando clase no me ubicaba mucho, pero le agradecí la oportunidad y la tomé. Y pues me tocó ver cómo seguía avanzando la construcción de la universidad. Pues todo el mundo se vio, pues, beneficiado, porque muchos papás venían y decían, ah, pues ya están acompañando en la escuela. Y pues ahora sí que uno se da cuenta, porque cuando yo entré, yo entré a la construcción, anduve de ayudante de albañil. Yo creo que una de las etapas más significativas dentro de la vida de esta institución es la transformación del entonces Instituto de Educación Superior Santa Fe a la actual Universidad Santa Fe. Cuando yo ingresé a esta institución, pues era, tenía esa denominación, era Instituto de Educación Superior. Cuando yo egreso, ya era Universidad Santa Fe. Cuando esta universidad empezó, bueno, sus objetivos iban encaminados solamente a la creación de universitarios, es decir, a nivel de licenciaturas. Luego, más adelante, retoma la educación básica y se va hasta primaria. Entonces, eran como los dos polos opuestos de toda una trayectoria académica, la educación superior y la educación básica. Y en el Inter, pues había un vacío, ¿no? Siempre digo que la analogía es un túnel. Tenías, veías la luz al final del camino, veías la luz con la que iniciabas, pero todo el túnel estaba oscuro. Sí, o sea, de alguna manera creo que es algo que el contador proyectaba, ¿no? Esa cuestión de que los niños desde pequeños tuvieran una formación y que obviamente, bueno, él buscaba, pues que siempre fuera ahí en la Universidad Santa Fe. Hay que tratar que desde chiquitos, tanto los padres como nosotros, los educadores, vayamos viendo qué les llama la atención a los niños, para qué les gusta, para qué son buenos. Y entonces ya irlos llevando por ahí. Fue necesario complementar estas etapas del sistema educativo para poder tener toda una trayectoria académica donde el alumno que fuera de Santa Fe tuviera todo un perfil. Ahorita actualmente ya vamos avanzando, ya tenemos preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciaturas. A la par del crecimiento de la institución en cuanto a infraestructura, bueno, pues también fue un crecimiento dentro de la ciudad porque la ciudad empezó a extenderse a esta parte sur, empezaron a crearse nuevas colonias y yo siento que uno de los detonantes, pues fue presente el establecimiento de la Universidad Santa Fe. Primero se puso como que una tiendita, viendo que estaba la universidad, pues como que se necesita el apoyo de una tienda, una papelería, y después se fueron poniendo algunos otros negocios y de forma sorpresiva empiezan a construir fraccionamientos en toda esta zona sur de la ciudad y es un boom. Tal vez no era precisamente la idea del fundador el generar todo este desarrollo, pero de forma indirecta así se logró y no ha parado. Esta calle no tenía una nomenclatura más que general, digamos, de uso común, que era la carretera San José de Cervera, pero no había una denominación específica ni una numeración. Me acerqué a la presidencia municipal, investigué qué eran los procesos que tenían que seguir a cabo. Afortunadamente hubo un par de regidores que les pareció buena la idea y necesaria aparte y apoyaron esta gestión y el ayuntamiento de esa época autorizó que la calle, cuando menos este primer tramo, cambiara de nombre de carretera San José de Cervera a Avenida Santa Fe. En todos estos años de trabajar aquí, pues he tenido la suerte de atender o de estar en contacto con muchos muchachos, con muchos chavos y veo con satisfacción que muchos de ellos se han consolidado como muy buenos profesionistas. Puedo presumir que tengo varios compañeros que, aunque no hayamos sido de la misma generación, son buenos elementos, son buenos litigantes, son exitosos. Es más, han sido buenos funcionarios públicos también. La mayoría de los padres de familia, cualquiera, quiere lo mejor para sus hijos. Una escuela no se forma por los edificios, las aulas, los libros. Eso es, pues al final de cuentas, es comodidad. Esos son materiales didácticos, se facilitan el trabajo, pero la esencia de la educación se da en el trabajo con las personas. Yo creo que la base de la universidad en los valores que trata de inculcar es el aspecto humanista. La Universidad Santa Fe se enfoca mucho en la persona como un ser humano importante y no como un alumno más o como una ficha más que viene a solicitar el ingreso. Pero si hablamos de un valor principal, sobre el cual todos los demás valores son transversales, siempre ha sido el tema del proyecto de vida. El fundador siempre fue muy insistente en esto, que cada uno de mis alumnos tenga claro qué quieren hacer en la vida. El proyecto de vida es simplemente para nosotros capacitar a cada uno de nuestros estudiantes para que pueda tomar las mejores decisiones de acuerdo a lo que quiere llegar a ser. Realmente la Universidad Santa Fe tiene muchos proyectos muy buenos. Uno de ellos es el proyecto Dual. Este proyecto realmente impulsó mucho a la universidad y nos dio a conocer dentro de las empresas. Este tipo de proyecto se dedicaba a que un día a la semana los alumnos, dependiendo de la carrera que fueran, salieran a las empresas a trabajar con ellos. La importancia del proyecto Dual yo la veo en precisamente que ellos empiecen a adquirir experiencia y que empiecen a darse cuenta de otras situaciones que se viven en el día a día de la vida laboral. Que se den cuenta que no es lo mismo que ser estudiantes, que hay más responsabilidades, que de alguna manera eso obviamente los va a ayudar a crecer como personas y como profesionistas. Te va como ayudando a ver para qué eres bueno, para qué no eres tan bueno y a lo mejor en qué debes empeñarte si te interesa. Y también a que vayas como descartando de plano como cosas para las que no eres bueno, ¿no? Porque hay que saber reconocer cuando las cosas no se te dan. Eventos como Jornadas Santafecinas, que es salgamos del aula de clases, salgamos de nuestras cuatro paredes y vayamos con nuestros talentos a tener un impacto social. ¡Gracias! 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 El reto es ampliar nuestros alcances y ser más grandes, pero sin perder nunca nuestra residencia. Nos interesa que en cada uno de nuestros alumnos hayamos podido dejar huella y que cuando salgan fuera de la institución y salgan, formen parte de su vida social, se note inmediatamente el sello de la identidad de Santafecina. Y tenerlo todo. Poder ofrecerte a ti como padre de familia, decirle, mira, tú tienes tus hijos, tienes hijos, te ofrecemos todo esto. Déjame tú aquí a tus hijos 20, 30 años, que los voy a entregar, que sean un doctorado o lo que tú quieras, y que hayan viajado por todo el mundo, y que sean capaces de hacer lo que ellos quieran. Y lo más importante es que sean felices. Bueno, la vida universitaria es una aventura, porque es el espacio propicio para las ideas, para el desarrollo de las ideas, para el desarrollo del pensamiento, para proponer alternativas a problemas que la sociedad padece. Y es una obligación de las universidades, cualquiera que ésta sea, ofrecer alternativas, dar soluciones, proponer, alimentar, la idea de la esperanza. Por eso es una aventura que descansa, por un lado en los profesores, las profesoras, pero que también ve florecer en cada uno de sus estudiantes. Cuando te da la seguridad y la acertes aquí, aquí está tu segura, y que te empiezas a especializar, que te empiezas a tomar otros estudios, diplomados, cambia tu vida. Como estudiante, las principales satisfacciones que yo tuve, primero, estudiar en Guanajuato, segundo, concluir mi carrera y titularme. Y va relacionado con las satisfacciones que he tenido como trabajador de aquí, de la universidad, el hecho de egresar de aquí y que aquí mismo se reconozca la capacitación que se me dio para poder transmitirla a otras generaciones. Eso para mí es muy importante y satisfactorio. Y creo que, no sé, el ver tantas generaciones que han salido, el darme cuenta de tantos muchachos que he tenido oportunidad de conocer, de trabajar con ellos, de compartir conocimientos y desarrollarse ahora en diferentes ambientes y que sobresalen, eso me da mucho orgullo. Creo que la formación que me dieron, el aprender, el divertirme, el agarrar gusto por lo que hago, pues fue básico. Afortunadamente, nunca he tenido como esta falta de trabajo porque me ha ayudado como desde el principio, a conectarme con personas y dar a conocer mi trabajo y que así las personas me puedan como invitar a trabajar y a añadirme a sus proyectos. Creo que la universidad forma como una parte muy importante de quién es Juan Carlos ahorita y de dónde está Juan Carlos ahorita. Yo siempre le voy a estar agradecido a la Universidad Santa Fe y sobre todo a la visión que tuvo el contador Pedro Martínez Pras de generar esa institución. La mayor satisfacción que me da trabajar para la universidad es ser testigo de cómo las esperanzas, los sueños, los ideales, los deseos de las personas, se transforman en realidades. Yo pienso que el ser humano puede llegar a ser lo que él quiere hacer. Lo único que hace falta es soñar y trabajar. Elгиante de la Universidad Santa Fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.